Bienvenidos al ACE Podcast. ¿Están listos para convertirse en detectives de la comprensión? Muy bien. ¿Alguna vez has pensado en lo difícil que puede ser trabajar en una granja? ¿Sabías que los trabajadores agrícolas anteriormente no tenían derechos laborales? ¿Te gustaría saber cómo resolvieron este gran problema y quién los ayudó? Hoy vamos a leer activista y organizador sindical, César Chávez. Pero antes, vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es agrícola. Agrícola es relacionado con el cultivo de la tierra. Un sinónimo es granja y dos antónimos son urbano o industrial, y en inglés se dice agricultural. La segunda palabra es activista. Un activista es una persona que trabaja para hacer un cambio. Y un sinónimo es militante y en inglés se dice activist. La siguiente palabra es unión. Una unión es un grupo de trabajadores formados para proteger sus derechos. Algunos sinónimos son coalición, liga y sindicato, y un antónimo es individuo. En inglés se dice union. La siguiente palabra es marcha. Una marcha es una reunión pública para mostrar apoyo a una causa. Dos sinónimos son huelga y protesta, y en inglés se dice march. Por último, la palabra es asequibles. Asequibles significa que puede conseguirse o que es alcanzable, algo no demasiado difícil o irreal. Un sinónimo es alcanzable y un antónimo es imposible, y en inglés se dice affordable. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer el artículo. Pero antes, detente. Envía un mensaje de texto con POD01 al 866-903-2545 para inscribirte en el podcast y responder las primeras preguntas. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿la palabra unión significa? A. Juntar cosas. B. Un grupo de estados dirigidos por un gobierno. C. Individuo. D. Trabajadores que luchan por sus derechos. Recuerda, envía A, B, C o D de acuerdo al contexto de este texto. Ahora, la pregunta número 2 dice así. ¿Qué palabra es sinónimo de marcha? Recuerda, ¿qué sinónimo es de marcha en este contexto? A. Escondite. B. Protesta. C. Guardia. D. Ignorar. De nuevo, envía A, B, C o D. Ahora sí, vamos a leer la historia. Activista y organizador sindical César Chávez. En caso de que hayas perdido el número de teléfono, recuerda, envía un mensaje de texto con POD10 al 866-903-2545 para empezar. S. Sinapsis César Chávez nació cerca de Yuma, Arizona, en 1927. Chávez empleó medios no violentos para crear conciencia sobre la difícil situación de los trabajadores agrícolas. Junto con Dolores Huerta, Chávez fundó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, que más tarde se convirtió en la Unión de Trabajadores Campesinos, UFW, por sus siglas en inglés. Como líder sindical, Chávez encabezó marchas, hizo campañas de boicot y realizó varias huelgas de hambre. Falleció en 1993 en San Luis, Arizona. El senador Robert F. Kennedy describió a Chávez como una de las figuras heroicas de nuestro tiempo. Su vida como trabajador migrante. Chávez, estadounidense de primera generación, nació el 31 de marzo de 1927 en las afueras de Yuma, Arizona. Cuando tenía 11 años, su familia perdió su granja durante la Gran Depresión y se convirtieron en trabajadores agrícolas migrantes. Chávez viajó a través de California trabajando en los campos, donde fue expuesto a las privaciones e injusticias de la vida de los trabajadores agrícolas. Después del octavo grado, Chávez terminó su educación formal y se dedicó a trabajar en el campo a tiempo completo para ayudar a mantener a su familia. En 1946, Chávez se unió a la Marina del Ejército de los Estados Unidos y sirvió en el Océano Pacífico Occidental. Regresó del servicio en 1948 para casarse con Elena Favela, a quien había conocido mientras trabajaba en los campos y viñedos en California. Juntos, se instalaron en la parte este de San José, en un barrio llamado Sal Si Puedes, y tuvieron 8 hijos y 31 nietos. Establecimiento de la UWF La carrera de Chávez como organizador comunitario comenzó en 1952 en la Organización del Servicio Comunitario, CSO, por sus siglas en inglés, el grupo latino de derechos civiles más destacado de la época. Chávez trabajó 10 años con la CSO, donde estuvo a cargo de coordinar el registro de votantes, alentar a los votantes inscritos a votar y liderar campañas contra la discriminación racial y económica. A finales de la década, en 1950, y principios de la década de 1960, Chávez ocupó el cargo de director de personal de la CSO. Sin embargo, el sueño de Chávez era organizar una unión para proteger y servir a los campesinos, con los que había compartido la pobreza y el desamparo. Chávez también se dio cuenta de que lo único que le impedía tratar de organizar a los campesinos era su seguridad financiera, pues en 1962, a la edad de 35 años, apenas había conseguido su primer trabajo estable. Pero también entendía el ciclo de pobreza que había atrapado a los campesinos por generaciones. Así que, en 1962, Chávez dimitió de la CSO, con la que dejó el primer trabajo con un salario decente que había tenido. Con los 1,200 dólares que había ahorrado durante su vida, fundó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo con 10 miembros, Chávez, su esposa Elena y sus ocho hijos pequeños. El grupo se convirtió más adelante en la Unión de Trabajadores Campesinos, UFW. La familia Chávez se trasladó a Delano, California, una pequeña y polvorienta ciudad agrícola en el Valle Central de California. Chávez viajaba a otros pueblos agrícolas en donde trataba de reclutar a campesinos para que se uniesen en su recién creado sindicato. Pero, en un principio, era difícil convencerlos. Tenía que hablar con 100 trabajadores antes de que encontrara uno o dos que no tuviesen miedo. Protestas no violentas en beneficio de los trabajadores Cuando César Chávez comenzó a crear el movimiento campesino hace 50 años, su objetivo era conseguir un sindicato fuerte. Pronto, se dio cuenta de que requería un movimiento más amplio para superar las cargas de la pobreza, la discriminación y el desamparo. Chávez comenzó un programa para el pago de entierros, la primera cooperativa de crédito para los campesinos, centros de salud, guarderías, programas de capacitación laboral y, con la ayuda del movimiento, también construyó viviendas asequibles. Chávez adoptó las técnicas históricas de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., las cuales eran novedosas en el trabajo sindical organizado y exigió a los campesinos que se adhiericen estrictamente a un compromiso de no violencia. Esta visión diferente de organizaciones causó que tuvieran detractores dentro de la UFW. Algunos huelguistas y personal abandonaron el sindicato durante la huelga de hambre de Chávez en pro de la no violencia, la cual duró 25 días. Pero él prevaleció. El senador Robert Kennedy llegó a Delano cuando terminó su huelga de hambre y llamó a Chávez una de las figuras históricas de nuestro tiempo. Chávez usó la no violencia para ganar luchas sindicales. Millones de personas en todo Estados Unidos se unieron a la causa de los campesinos y boicotearon las uvas y otros productos. Al negarse a comprar las uvas, obligaron a los productores a negociar contratos con las uniones y a aceptar la primera ley de trabajo agrícola de California en 1975. Los logros más importantes de la UFW Con Chávez, la UFW logró grandes victorias para los campesinos y se estableció como la primera unión de trabajadores agrícolas exitosa en la historia de los Estados Unidos. El grupo ayudó con los primeros contratos sindicales que requerían periodos de descanso, baños en los campos y agua potable para tomar. Otros contratos prohibían el acoso sexual a las mujeres trabajadoras y no permitían que se regaran los campos con pesticidas mientras los trabajadores estaban presentes. La unión también logró los primeros beneficios médicos integrales para los campesinos y sus familias. Gracias a Chávez y a millones de estadounidenses que apoyaron a los campesinos durante el boicot de las uvas y otros productos, California aprobó la histórica Ley de las Relaciones Laborales Agrícolas de 1975. Esa fue la primera ley de la nación y aún la única que garantiza a los campesinos el derecho a organizarse. Muerte y legado Chávez falleció mientras dormía el 23 de abril de 1993 en la pequeña población de trabajadores agrícolas de San Luis, Arizona. Más de 50 mil personas asistieron a su funeral. El lema es Chávez, Sí se puede, acuñado durante su huelga de hambre en 1972 en Arizona, representa la herencia poco común que dejó para las personas de todo el mundo. Su cumpleaños, el 31 de marzo, es un día festivo oficial en 10 estados. En 1994, el presidente Clinton le concedió a Chávez la medalla presidencial de la libertad a título póstumo, el mayor honor civil de la nación en la Casa Blanca. A Chávez le gustaba decir que su trabajo como organizador era ayudar a la gente ordinaria a hacer cosas extraordinarias. Le dio a la gente la fe para creer en sí mismos, incluso si eran pobres y no podían recibir la mejor educación. Chávez tuvo éxito organizando a los trabajadores agrícolas donde muchos otros habían fracasado durante 100 años. ¡Qué buen trabajo, César! Muy bien, ahora sí, ¿cuál es la estructura de texto de activista y organizador sindical César Chávez? Bueno, pues yo encuentro palabras como injusticia, difícil, ganar y logros. Usa tu separador de estructura de texto para averiguar cuál es la estructura de texto. ¡Alto! Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta. La pregunta dice así, ¿cuál es la estructura de texto de la historia? Y las respuestas son A. Comparación B. Causa y efecto C. Problema y solución D. Causa, problema y solución De nuevo, vuelve a la encuesta de los mensajes de texto para responder la pregunta enviando A, B, C o D ¿Ya lo tienes? Muy bien, continuemos Bueno, vamos a escribir ahora la idea principal La estructura de texto era La causa, el problema y la solución Utiliza la oración modelo de la idea principal de toda la selección para que escribas una idea principal para todo el texto ¡Alto! Vuelve a la encuesta de mensajes de texto para escribir tu idea principal y mandarla ¿Listo? Muy bien, ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya Mi idea principal dice así La causa es que no había leyes que protegieran a los trabajadores o les permitieran organizarse El problema es que César vio que la mayoría de los trabajadores agrícolas vivían en pobreza y tenían malas condiciones de trabajo La solución fue que César unió y organizó a los trabajadores para luchar pacíficamente por sus derechos Muy bien, recuerda Los trabajadores agrícolas no tenían ninguna forma legal de protegerse de las malas condiciones de trabajo y vivían en la pobreza César luchó uniendo y organizando a los trabajadores para protestar pacíficamente para que el pueblo los apoyara y el gobierno hiciera nuevas leyes para protegerlos B. César Chávez ayudó a muchas personas a inscribirse para votar y trabajar en un puesto de servicio comunitario para ayudar a los latinos Pero su mayor deseo era ayudar a los trabajadores por lo que renunció a ese trabajo y comenzó a apoyar a los trabajadores agrícolas C. César Chávez es considerado un héroe de los Estados Unidos Recibió la medalla presidencial a la libertad del presidente Clinton a título póstumo Esta medalla es el mayor honor civil de la nación En algunos estados de los Estados Unidos se celebra el nacimiento de César Chávez ¡Alto! Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder la pregunta Muy bien Sigamos adelante Por cierto La respuesta correcta es la A Muy bien Ahora vamos a escribir nuestro propio resumen ¿Cómo se escribe un resumen? Bueno, lo único que tienes que hacer es volver a escribir tu idea principal y agregar algunos detalles de soporte que hagan más fuerte tu idea principal Algo de evidencia Esta es mi idea principal Ve cómo cambia cuando agrego algunos detalles de soporte Mi resumen dice así La causa es que no había leyes que protegieran a los trabajadores o les permitieran organizarse El problema era que César vio cuando era niño que la mayoría de los trabajadores agrícolas vivían en la pobreza y tenían malas condiciones de trabajo La solución fue que César unió y organizó a los trabajadores para luchar pacíficamente por sus derechos A través de marchas y huelgas para que las personas los apoyaran y el gobierno hiciera leyes para protegerlos Ahí lo tienes, bastante sencillo Tú no tienes que haber utilizado los mismos detalles de soporte Hay muchos otros detalles que pudieron haberte servido para hacer que la idea principal se volviera más fuerte Para comprobarla Muy bien, ya que vimos el resumen Ahora vamos a responder a una pregunta de opción múltiple del resumen De nuevo, si perdiste el número de teléfono envía el mensaje de texto con POD10 al 866-903-2545 para empezar Muy bien, de nuevo, ¿cuál es el mejor resumen para la selección? A. César nació en 1927 durante la Gran Depresión Su familia perdió la granja, lo que hizo que se convirtiera en trabajadores agrícolas migrantes La familia iba de granja en granja pidiendo trabajo Cuando adulto, César se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió durante dos años Después, se casó y tuvo ocho hijos Sentía una gran pasión por ayudar a la gente B. Los trabajadores agrícolas no estaban protegidos por la ley ni se les permitió organizarse César se dio cuenta de que los trabajadores vivían en la pobreza y tenían malas condiciones de trabajo Debido a esto, César unió y organizó a los trabajadores para que hicieran huelgas pacíficamente Obteniendo el apoyo de la gente y convenciendo al gobierno para que aprobara leyes para protegerlos C. César Chávez ayudó a muchas personas a inscribirse para votar y trabajar en un puesto de servicio comunitario Para ayudar a los latinos Comenzó guarderías, centros de salud y programas de capacitación laboral Pero su mayor deseo era ayudar a los trabajadores Por lo que renunció a ese trabajo y comenzó a apoyar a los trabajadores agrícolas Se mudó al Valle Central de California Nuevamente, alto, vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder la pregunta enviando A, B o C Sigamos Vamos a inferir Y con esto terminamos ¿Qué podemos inferir? Utiliza las pistas del contexto Más lo que ya sabes Y así podrás inferir Las preguntas son ¿Qué podría no haber pasado a César si su familia no hubiera perdido su granja durante la Gran Depresión? Y ¿Por qué César animó a los trabajadores agrícolas a protestar pacíficamente? Haz una pausa y piensa en estas preguntas Muy bien Ahora sí ¿Qué podemos inferir? La pregunta número uno dice así ¿Qué podría no haber pasado a César si su familia no hubiera perdido su granja durante la Gran Depresión? A. César podría no haber visto lo malas que eran las condiciones de trabajo B. César podría no haberse unido al ejército C. César no se habría casado D. César no habría tenido a sus hijos Alto Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta Por último ¿Por qué crees que animó a los trabajadores agrícolas a protestar pacíficamente? A. Él adoptó su protesta como las de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. B. No quería que la gente resultara herida mientras se manifestaba C. Sabía que la no violencia era una buena manera de conseguir que otros apoyaran su causa D. Todas las anteriores Nuevamente Vuelve al cuestionario de los mensajes de texto para responder a la pregunta Enviando A, B, C o D ¡Excelente trabajo, detectives! Sigue uniéndote al Ace Podcast y conviértete en un detective de la comprensión ¡Hasta luego!